Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Zelda Tears of the Kingdom, corto pero sabroso. Hoy les voy a enseñar cómo derrotar al Ganon Fantasma que nos podemos encontrar en diferentes lugares de Hyrule, ya sea en el subsuelo o simplemente cuando estamos caminando por ahí. El enfrentamiento contra este ser demoníaco se basa en dos partes. La primera, en la que libera algunas manos que tienen ojos, digámoslo así, y debemos evitar pues primero que nos ataquen y segundo que nos agarren, ya que si estamos en su zona y nos agarren vamos a perder corazones que se derrán. Para enfrentarse a ellas necesitaremos la ayuda de las flechas y de los hongos inhaladores. Estos hongos hacen humo y nos permitirán despistar a estas manos con ojos, y ellos no nos van a poder ver así que vamos a poder atacar desde otro sitio. Bueno entonces otro consejo acá es que utilicemos flechas con diferentes efectos y nos den tiempo de rodear las manos y así evitar sus ataques y despistarlas. Tras derrotar a estas manos con ojos saldrá el Ganon Fantasma. Este demonio tiene un alto nivel de dificultad y hay que ser preciso con los ataques que se le hacen, por ello es necesario contar con armas muy poderosas y atacarlos por todos lados. La verdad puede ser difícil y más teniendo en cuenta que las armas elementales no le hacen daño, por ello es importante enfocarse en las armas más fuertes del juego, que podamos conseguir ya sea funcionándolas o normales y que resistan pues muchísimo uso. Además si tenemos ya la espada maestra pues va a ser muchísimo más fácil derrotar a este villano. Luego de un rato lo derrotamos y listo, ya podemos recoger sus recompensas. Y estas pues normalmente pueden variar pero la mayoría de las veces son armas oscuras, las cuales pueden fusionar con las armas que tenemos y van a ser armas muchísimos más poderosas. Y pues nada, espero que este tutorial les haya gustado, se suscriban para más y les mando un abrazo. Nos vemos en un próximo video, cambio y fuera.